Hola, en este vídeo explicaremos brevemente las reglas de chargas. Consta que James Watson y Francis Crick establecieron la estructura molecular del ADN en 1953. De hecho, junto a Maurice Wilkin, compartieron el premio Nobel en 1962 por su trabajo. Pero no hay que olvidar que ellos, como se hace habitualmente en ciencia, trabajaron sobre hombros de gigante, es decir, sobre trabajo que otros equipos de investigación ya tenían hechos. Es el caso, entre otros, de Erwin Chargaff. Él había determinado que siempre había un número similar de moléculas de adenina que de timina y de guanina que de citosina. Esto sugería la idea de complementariedad de bases nitrogenadas, que fue crucial para establecer la estructura molecular del ADN. Igual que pasó con la fotografía de difracción de rayos X de Rosarín Franklin, que murió en 1958, y de Maurice Wilkin. Además, se sabe que cada especie tiene una proporción concreta de las distintas bases nitrogenadas. Y sabiendo la proporción de una de las bases, se puede calcular fácilmente la proporción de las demás. Por ejemplo, si de adenina hay un 14%, como la timina es su base complementaria, habrá la misma proporción, es decir, otro 14%. De manera que entre adenina y timina hay un 28%. Así que restándoselo al porcentaje total, tendremos que el 72% corresponderá a la suma de guanina y citosina. Y como debe haber igual proporción entre ellas, habrá un 36% de guanina y otro 36% de citosina. Gracias. 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 Gracias.